Hola amigos, mi nombre es Benjamín Alvarado y voy a tratar de enseñarles o más que nada de entregarles un poco de información de lo que yo sé y lo que he aprendido con los años. Una de mis fuertes es el drive, soy muy consistente con mi drive así que les voy a dar un consejo que yo creo que les va a ayudar a mucho. Todos buscamos con el drive distancia, eso es lógico y creo que uno de los errores más grandes de los golfistas es tratar de mover el cuerpo demasiado para tratar de pegarle lo más fuerte posible, pero si vemos los buenos golfistas en el PJ Tour podemos ver de que si bien todos tienen su propio estilo de swing, podemos ver que si lo ponemos en cámara lenta en el impacto todos tienen el mismo impacto y yo creo que una de las formas de conseguir ese buen impacto a la pelota y de poder pegarle lo más al centro posible el drive, que es así como vamos a conseguir la distancia, es tratar de no mover la cabeza, yo lo practico mucho, si bien uno produce mucha velocidad con el swing, con el movimiento del palo, la clave aquí es no mover la cabeza, siempre mantener un mismo eje, nosotros vemos en los amateros, jugadores con un handicap muy alto, de que ellos tratan de moverse hacia la derecha para pegarle lo más fuerte posible y eso es garrafal en el swing de golf, nosotros necesitamos consistencia y velocidad, no fuerza, si nosotros hacemos esto, esto produce mucha fuerza y nos salimos del eje de donde nos tenemos que quedar, yo por lo general trato de producir mucha velocidad, pero mi cabeza siempre se queda quieta manteniendo el eje, de mi espina, del tronco y mi cabeza, lo más centrado y lo más quieto posible, así que ahora les voy a mostrar bien como se hace. Bueno, espero que les haya gustado este tip, les mando un abrazo gigante a mi amigo de la Federación Chilena Golf y espero que sigan haciendo este lindo camino con los niños que han hecho hasta el día de hoy y que sigan creciendo. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!